El Intendente solicitó una reunión hace tres días con todas las delegaciones e instituciones que nos van a estar acompañando en la ruta, todo lo que tiene que ver con prevención, defensa civil, la agencia de seguridad vial de la provincia, tránsito municipal, gendarmería, las brigadas, todos van a estar ayudándonos en la prevención sobre las rutas, vamos a tener controles sobre ruta 40, de prevención más que nada, sobre el alternativo y sobre ruta 16, seguramente estarán guiando a la gente para que venga despacio, que tenga precaución a la hora de venir, que no sobrepase porque va a haber filas de autos, seguramente el viernes, sábado y domingo esperamos mucha gente, ya el fin de semana este hubo muchísima gente que nos estuvo visitando, estuvieron las capacidades de las plazas que tenemos todas cubiertas, casi las 2.200 plazas cubiertas, así que esperamos lo mismo para la fiesta, también va a ir gente que va a ir a los campos, o sea que le pedimos mucha precaución a la gente cuando transiten las rutas, cuando salga de los espejos de agua que tenemos, del río, del lago, que por ahí salen un poquito acelerados a cambiarse o algo, que tengan cuidado, vamos a tener mucha gente sobre las rutas, policía también nos va a estar acompañando, así que esperemos tener unas 3 noches tranquilas en materia de tránsito y seguridad vial. Ramiro, recordamos que el alcohol está prohibido en los comercios durante esos días, que solamente se permite en el predio, ¿cómo están trabajando? Sí, se comunicó a todos los comerciantes de la localidad que la ordenanza que prohíbe la venta de alcohol durante esos 3 días, lo único que está autorizado por el Consejo Deliberante es la venta de cerveza artesanal en el predio, con productores locales, que han licitado sus puestos, y obviamente que si alguien bebe en el predio, bueno, la recomendación es que tenga un conductor designado para que después volverá a destino, así que disfrute de la fiesta, pero con responsabilidad. Bien, están haciendo mucha prevención con el tema de los incendios forestales, porque sabemos que hace muchísimo calor y sigue toda la región muy seca. Así es, si bien tuvimos un invierno bastante lluvioso, la temperatura de los últimos días, está bastante seco todo, le pedimos precaución en los fogones, la gente que va a ir a acampar al lago, al río, a la pasarela, en todos los campings, más los que son libres, que tengan mucha precaución a la hora de hacer un fogón, que lo hagan en un fogón habilitado, y que apaguen después como corresponde, y las brasas, que no queden brasas encendidas, porque eso es riesgo de incendio, y bueno, ya sabemos lo que nos provoca después un incendio gigante en los bosques que tenemos. Gracias. 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 Gracias.